Buenísimos días corazones, bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy les traigo otra vez compritas del mercadillo que tenía aquí guardaditas para enseñárselas a ustedes porque no son de este domingo, son del domingo anterior, pero bueno entre que la lava, no la lava, la guardo, aquí nadie coge nada hasta que yo no la enseñe, así que vamos a empezar. Me pillé esta sudadera o este pullover como le decimos aquí que es así el color rosita y tiene aquí una rosa y pone girl, es la verdad súper bonito y yo no lo podía dejar allí porque en verdad esto, sobre todo esta rosita de aquí me recordó a la Bella y la Bestia, no es de la Bella y la Bestia pero ustedes saben que a mí me encanta y es como verla, es muy de la de C. Jiménez, en fin. Luego me lo probaré a ver si me sirve porque en verdad no me he probado nada de lo que pillé en el mercadillo, pero yo tengo el pálpito de que sí me va a quedar bien. Luego encontré por allí también que esta creo que la voy a usar de parte superior de un pijamita, encontré esta camiseta en color beige de Winnie the Pooh, mirenlo ahí con su globito y este es de Disney. Creo que es de un pijama, en verdad, es la talla XS del pullover, no dije la talla ni la, ¿vale? Es de Chic Chic y es la talla S. Y este, como les decía, es la XS, esto creo que si me sirve lo dejaré como pijama y si no, pues lo regalaré porque la verdad que la camiseta es muy, muy bonita, pero no me gusta así como, como pasaré la calle y tal, no me apasiona, entonces la dejaré como pijamita. Luego encontré esta en color negro que es la talla S, pero no tiene marca, o sea, solo pone la talla, pero no tiene marca y es como el dibujo de una muñequita manga, a mí me recuerda mucho que igual, no sé, igual es ella, pero no lo puedo asegurar, me recuerda mucho a Sailor Moon, ahí con el chupachú de corazón, esas coletitas, bueno, me gustó, es negra, yo, a mí me encantan las camisetas negras, pero que tengan algún toque de color y es de licra, o sea, que esto yo creo que sí, que sí, me va a quedar muy bien. Luego mi hermana me encontró, cada vez que voy a ir al mercadillo las últimas veces, siempre he encontrado algo de Disney, he encontrado lo de Winnie the Pooh y mi hermana me encontró esta camisolita así para estar por casa, fresquita, ahora en verano, del Rey León, ahí tienes a Simba, que esta es de Disney, de la tienda de Disney, no, yo creo que esto es del primar, pero es alguna camisolita de estas de Disney y es la talla 14-16, a ver, ojalá que me quede bien, porque a mí si es pijamita o para estar por casa, prefiero que me quede un poquito suelta, pero bueno, como seguimos ahí en la lucha de la bajada de peso, si no es para ahora, será para el futuro, chiquillos, pero me va a quedar como un guante, si no ahora, en el futuro. Luego encontré esta camiseta que creo que es para mi madre, de corte fiel talla SG, pero bueno, ella en verdad no le hizo mucha gracia, le gustó esto, que es el detallito que tiene ahí, como lentejuelas en color verde, naranjita y tal, pero como que el color no le apasiona, pero bueno, si a ella no le gusta, la verdad que a mí no me disgusta, es así, anchita, de rayitas beige y negras, aquí debajo tiene como si fuera puñito, o sea, como los chándal, cuando tiene el puñito bajo, pues igual, pero estira bastante. Así que nada, espero que, igual la convenzo luego, a ver si se lo prueba y aparece por fin por aquí por mi vídeo. Nada, seguimos. Esta también es para mi madre, que es de manguita hueca, esta es de Obu, una de mis tiendas favoritas, sobre todo cuando tenía más peso, porque allí he encontrado ropa súper juvenil, a precios asequibles y súper bonita, como esta de aquí. Esta es la XXL y miren qué bonita para el veranito, miren qué chulada, pone ahí cuba y tiene ahí como una piñita, una gafa de sol, un limoncito y ahí como una especie de cóctel. Y esto con un panty negro ya va vestida veraniega y cómoda. La verdad que la tienda de Obu siempre ha sido mi favorita, incluyendo encuentro. Luego tengo por aquí esta camiseta que es de Máximo Dutti, Máximo Dutti, la talla L, o sea, 34 talla L. Es color rosita y abajo del todo tiene como una especie de cordoncito que te lo puedes fruncir a la cinturita. Me encantó el color, luego tiene aquí este detalle que es como si fuera una camiseta sobrepuesta ahí en el escote. Esta ojalá que me quede bien porque me encanta, me encanta mucho, mucho, mucho y estira bastante porque es algodón. Así que nada, luego me lo probaré y veremos qué tal. Por aquí aparece un pantaloncito corto, negro, con una franjita blanca por aquí por un lado, que es de la marca Summer Feshy. No sé qué marca es, pero bueno, y pone que es talla 8. Yo lo vi así y digo, esto a mi hermano le tiene que quedar bien. No se lo ha probado, pero espero que sí, que le quede bien. Y nada, ya les contaré si al final le sirve o no le sirve porque él es verdad que no quiere salir en los vídeos. Luego tenemos por aquí esta camiseta que es roja con una sandalia, hay dibujita, dibujita. Es bordada, la verdad parece cuando haces fatwood, no sé si sabes lo que es, que coges tela y vas haciendo dibujitos con trocitos de tela, pues así. Y luego tiene por aquí bordaditos en la parte de abajo. Esta es, no sé de qué tienda es porque tiene la etiquetita cortada, pero tiene toda la pinta también de ser de obu o de encuentro. No. A ver. No, no lo pone aquí, pone algodón tal, pero no pone la tienda. Pero tiene toda la pinta de ser de esa tienda. Es de licra o mezclado, bueno, licra. Es algodón con el astán. Y es súper bonita, color rojo. Rojo que te cojo, como dice mi madre. A ver qué tal nos queda. Luego encontré esto que se lo cogí a mi amiga porque digo, mira, por 60 céntimos, aunque a ella no le sirva para ponérsela, la tiene porque ella es fan, fan del Atlético de Bilbao. Y cuando la vi en el rebusqueo digo, mira, se la voy a llevar. Es una camiseta del Atlético de Bilbao. Es la talla S y pone por detrás el número 13, Dani. No sé si es un jugador, si está personalizada para alguien. Pero bueno, que yo la vi, le dije que si quería que se la pillara, ella me dijo que sí. Así que aquí está la camiseta para mi amiga. Y por último ya encontré un súper gangazo. Este lo voy a poner en venta en internet. En Vinted no, porque por desgracia aquí en Vinted no llega a Canarias. O sea, yo no sé si aquí muchos canarios estarán de acuerdo conmigo, pero somos las eternas olvidadas. No nos llegan a Amazon, no nos llega a Vinted, no nos llegan muchas cosas. Pero luego, sin embargo, preguntas, ¿lo mandas a Italia? Sí. ¿Lo mandas a Portugal? Sí. O sea, ¿lo mandas a la otra parte del mundo, pero a Canarias no? No, no, no me lo explico. Vale, sí puede ser que los gastos de envío puedan ser más caros. Yo lo entiendo, pero eso no significa que no lo puedes enviar. Simplemente tienes unos gastos de envío para península y unos gastos de envío para Canarias. Pero nos cierran muchísimas puertas en muchas tiendas y en muchas aplicaciones. Bueno, a lo que iba, que esto lo pondré en internet, pero no serán Vinted. Bueno, a lo que voy. Es un pantalón de Versace auténtico. Tiene aquí su etiqueta de autenticidad. Mi amiga y yo lo estuvimos investigando y tiene aquí la medusa. Tiene todo lo que es los applis, que es las tachuelitas. Las tachuelitas que lleva aquí son la medusa, el chiquitito. Vamos, estuvimos investigando si esto era original o no era original. Y sí que lo es. Sí que es original, pero de los años 90. O sea, miren por aquí lo que es el bordado típico de Versace. Y luego tiene aquí, dentro en la etiqueta, esto que viene aquí, esto, es una lupita. Una lupa que tú cuando lo acercas a los apliques se ve la medusa. Eso significa que esto es original. Bueno, lo voy a poner a la venta porque esto a mí no me sirve. Pero es que encontrar estos gangazos, este no me, o sea, estaba en la zona del rebusqueo, pero en un perchero aparte. Y este no me costó 60 centimos, este me costó 15 euros. Pero de verdad, esto lo vale, lo vale muchísimo más. Y como yo soy doña de oportunidades, lo vi allí y digo, pues me lo llevo. Así que pronto estará puesto por internet. No sé si se venderá o no se venderá, pero yo ahí lo cogí porque lo vi, es como una lucecita ahí que llévame contigo, pues me lo lleve. Porque en serio, digo, mira, si no se vende, vale lo que cuesta un pantalón vaquero normal. Entonces, si se consigue vender, genial. Si no se consigue vender, pues me lo quedo yo. ¿Qué pasa? No, lo regalo a alguien o me lo quedo para mí, para cuando me sirve, porque en verdad que este cuerpiño ahí todavía no cabe. Pero oye, ¿quién dice que en el futuro yo no pueda lucir un Versace con alguna camiseta del mercadillo? ¿Eh? ¿Quién me lo dice? Pero nada, ahí lo dejo, chiquillos. Bueno, yo me voy a despedir ya, que me enrollo como las persianas. Dale like si te gustan mis videos, suscríbete y comparte. Porque poquito, poquito, poquito esta comunidad va creciendo y yo me hace muy, muy, muy feliz con ese like, con ese comentario. En verdad, me están haciendo muy, muy feliz. Así que nada, amores, nos vemos en un próximo video. Así que, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!